Ana Rivera y Yulis Olmedo visitaron Ópticas Devlin Sucursal Plaza Merliot para realizar la entrega de sus nuevos lentes. Ellas tuvieron el asesoramiento visual de los expertos y conocieron a detalle los cuidados que deben realizar con sus lentes. Yulisa forma parte de los más de 15 ganadores de esta fantástica promoción gracias a Ópticas Devlin y de Mujer a Mujer. Yulisa, ¿cómo se siente? Feliz y agradecida con Ópticas Devlin y de Mujer a Mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ahora con sus lentes? Bien, feliz y más descansada a mi vista. Muy bien, gracias, agradecida porque tuve la oportunidad de poder tener mis lentes ya que me costó mucho poderlos obtener, ¿verdad? Y gracias a ustedes, a de Mujer a Mujer y a Ópticas Devlin pude obtener mis lentes. Y le doy gracias a Dios por eso, pues. Gracias por las bonitas dinámicas que ustedes ponen que nos ayudan bastante. ¿Cómo se siente ahora la visión ya con su lente? Muy bien, muy bien. Ha sido un cambio total, ¿vea? Solo es cuestión de acostumbrarme y quizás, pues, todo va a cambiar en mí. Nos encontramos con Cristina Callejas. Ella es asesora visual de acá de Ópticas Devlin Sucursal Plaza Merliote y nos va a comentar acerca de las promociones que poseen en este mes. Hola, sí. Las promociones que tenemos en este mes se llaman Cashback. Es decir, que nosotros le estamos realizando un descuento de 100 dólares en el monto total de su factura. Su orden tiene que ser completa, es decir, aro, tratamiento antirreflejante y su grabación. Les invitamos que nos visiten a cualquiera de nuestras cinco sucursales porque tenemos la misma promoción en cualquiera de ellas. Y el examen de la vista es totalmente gratis, se pueden acercar, no tiene ningún costo. Nos complace llevar hasta tu pantalla la alegría de nuestras dos ganadoras que confiaron en la promoción y ahora se suman a la lista de ganadores. Felicitamos a Yulisa Olmedo y Ana Rivera, pues, gracias a Ópticas Devlin y de Mujer a Mujer, tendrán la oportunidad de apreciar su entorno con mejor calidad visual. NUEVEMO 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 Sabotage I stopped running